Hola amigos de YouTube, adivinen con qué me acabo de encontrar Jurgando en mis cajones, jurgando en todas mis cosas, organizando He encontrado estas bocinas, o parlantes como le decimos en mi país De Sony Ericsson, estos han sido unos juguetes exquisitos En su época el que los tuviera, era mejor dicho, el líder de la banda Bueno pues, ¿qué les puedo decir yo? Pero yo la verdad, me acuerdo mucho lo buenos que eran Eran muy muy buenos, y me madre, aguanta volverlos a usar Estamos en el 2017, estuve mirando videos en YouTube Y en esos videos nos muestran Formas de arreglarlos para que queden trabajando como con el plur de los audífonos normales Y también para que queden trabajando como con un cable USB Pero pues yo digo, si ya estamos en el 2017 Eso ya está como muy pasado de moda Aparte, se vería muy feo uno con todos esos cables ahí puestos No sé, no sé Entonces, caí en cuenta que yo tengo unos audífonos Bluetooth, que se me dañaron Porque se me rompió un cable en un jaronazo Y pues no sé, se los presento Miren, están estos de acá Y pues, lo que se dañó en estos audífonos Fue este que está por acá, el de la piensita Precisamente como estaba agarrado en una pinza Entonces yo le hice una fuerza y se desarmó Se jalió y se rompió Pero yo estoy suponiendo Que esto se pueda unir con esto De una forma así Quitar el negro para poner el blanco Pues vamos a intentar hacerlo Vamos a ponchar un momentico Yo ya los he destapado Vamos a mirar Observo los componentes de cada uno En el caso del antiguo Tenemos la entrada de cada uno de los parlantes Podemos ver como todos estos integrados Reemplazan a estos antiguos Y de una mejor forma Definitivamente es que se ve el cambio, ¿no? Hablar con extraterrestres es lo mejor que nos puede pasar Entonces vamos a intentar Como les decía Estos de acá Estos de acá Vamos a intentar pasarlos A los conectores que eran los del parlante Ya estuve midiendo con mi voltímetro ¿Dónde está mi voltímetro? Para que estuviéramos midiendo las cargas De las pilas, de esta pila Que tiene aquí atrás Y la verdad es que se alcanza a sostener La carga de los parlantes Es una pila poderosa Y no la subestiven por lo pequeña Tiene harta carga Bueno, en su caso Si no llega a funcionar bien Le voy a hacer el cambio Por esta pila Que es de un celular que he perdido En Huawei También tiene casi las mismas propiedades que esta Solo que esta tiene más amperaje Por lo tanto aguanta más Pero pues por el momento Vamos a intentar trabajar con esto Y vamos a hacer los ensayos A ver hasta donde nos aguanta Vamos a hacer los soldadores pertinentes Y los cortes pertinentes Para poder hacer todo el trabajo Reemplazar ese circuito por el otro Ahí vamos Listo amigos Aquí ya hemos soldado Ya hemos puesto todo en este componente Bluetooth Seríamos ensayar Vamos a aprender a ensayar Estamos encendiendo el iPad Vamos a ver si ya lo detecto Creo que se escucha de aquí Para que esto funcione Ahí escucha algo Bueno, parece que ahora si vamos a continuar Vamos a decirle que encendiera así nuevamente el iPad Conectado Conectado Correcto, aquí arriba nos muestra Hasta el nivel de la carga Tanto del iPad Como de los parlantes Podemos llamarle ahora parlantes En este momento vamos a colocarle Esta funcional música Se pueden dar cuenta Están totalmente solamente conectados De El nuevo componente Bluetooth Oh, perfecto Pues les digo algo Aguantó, le hace un resto No, qué bueno No sé si cuando le cambiamos la batería Mejorando el amperaje Suenen más Pero por el momento suena así Suena bien Me han gustado No, re bien Ahora vamos a poner la carcacita Y todo Vamos a ver un momento Con la carcacita Como se ve Listo Aquí vamos a ver Como quedan funcionando Bienvenidos al 2017 Tecnología Bluetooth ¡Suscríbete al canal!